...sobre el caso que usted ha confirmado de dengue. Bueno, sí es una mujer de 54 años de edad que vive en la Rinconada, en la calle Los Diamantes. Ha sido ella probablemente infectada en el sector de Kiriwak, Laredo, porque ella ha visitado el centro recreacional El Mirador el día domingo 23 de febrero e inició sus síntomas el día 27. Ha continuado con los mismos y el día lunes buscó asistencia médica en el hospital regional. ¿Qué tipo de síntomas presentó ella? Los síntomas predominantes han sido fiebre, dolores de articulaciones conocidos como artralgia, dolor retroocular, malestar general y el dolor de cabeza intenso, además de una erupción cutánea que lo llamamos médicamente el rash cutáneo. ¿Y su familia? ¿Se ha evaluado su familia? La brigada tiene ahorita la responsabilidad y está en el domicilio tratando de investigar si hay más febriles en esa casa y en esa área de 400 metros a la redonda. El mirador también está la brigada de Laredo interviniendo, fundamentalmente el mirador y las casas que estén aladañas para conmigo identificar los criaderos de zancudos. ¿Se ha coordinado también con la policía, doctor, y con para iniciar algún tipo de acciones? Claro, la policía y ayer, como le decía, he coordinado con el general Gentile para pedirle primero poner en agenda la salud en todas las instituciones, igual que a ustedes también yo les agradezco que estén acá con nosotros, pero nuestro tema es que las instituciones públicas y privadas comprendan que el tema sanitario no es solamente responsabilidad de nosotros, sino también cada uno desde su responsabilidad van a aportar a la salud. En el caso de la policía, le decía el general, el tema no es solamente sancionador, sino también la policía cumple un rol sobre todo, sobre todo persuasivo y educativo también.